Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí me vuelven y me vuelven comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual os voy a dejar con una recopilación de kills, ¿vale? No va a ser una partida completa como tal, es una recopilación de diferentes rondas que estuve pues grabando mientras jugaba con unos amigos, simplemente estaba grabando, no estaba en directo ni nada. Así que vais a ver que están súper chulas y mucho ojo a la partida de Club, que posiblemente os ponga todas las bajas que me hice, ya os digo, sin poner toda la ronda, simplemente los highlights. Porque bueno, en esa partida de Club fue con la que entré creo que a Platino 3 o ya estaba en Platino 3 y lo mantuve y me hice 17 kills, que la verdad es que es una auténtica masacre. Así que nada, no me enrollo mucho más, os dejo con el vídeo y por supuesto si no estáis suscritos chicos, darle ahí a la campanita y a la suscripción que me ayudáis mucho y dejad un buen like, un buen comentario y nada, que disfrutéis el vídeo. Lo voy a dejar por las escaleras amarillas. Vale. Voy a dejar el dron... Es tu, es tu, es tu, está, está dronando, está dronando. Si, se le escucha ahí. Tengo el dron ahí. Si le salís, si le salís está dronando todavía, ¿eh? Salíle, salíle. Sí? Dime, dime, ¿eh? Sí, sí, sí. Estaba dronando. No, me ha visto, me ha visto con el dron. Qué bueno. bueno una bomba aqui eh el otro es bomba marcado bomba si no esta un bomba en archivos en archivos en la cocinita de archivos ahi ahi maestro oh vale maestro para la B izquierda no hay nadie ahi esta tirada no le he dado pero bueno no te creo maestro hacker la piña la piña la piña cubriendo la trampilla esa que Mewel cuando Mewel le dio el calambrazo con el twitch pero hay una camara por fuera mire que buena no no esta abajo en el hueco el drone caja la trampilla tengo una en cocina ya caja la trampilla caja la trampilla caja la trampilla caja la trampilla si te mata si te matan me vendes tío el otro tambien a la derecha si si pero va a ir a por el quien yo te diga hay 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 me puse pa trampilla exactamente me pido de ahi que putada que putada clac no voy espera un segundo a ver tenemos ahí problemas salio otro eh muerto que no mueren tío esta estafa de juego cubrame la ventana maestro ahora que voy a abrirle a si cubre cubre ventana ya esta ya no hay bandits no quema ni nada no quema ni nada no quema ni nada joder puto y recargando y recargando el chetao es que amo este juego es una puta broma pero cuantas balas tiene si no te pone a recargar no quema ni nada ojo que me va a volar a la cabeza si a mi también casi me la vuelan ufff ah es muerta no quema ni nada si me esta haciendo prepa ir de la ventana tío esta bajo va va y de ventana chile eh claro esta chica de arriba no la chiquéis abrid la pared una ventana muerto joder, tres cráneas, mira, otro más ya, no puedo más, tío lo más creo que tengo una cámara mira, tío, eres más falso el puto MVP ay, que te puede la sangre crack, que te puede la sangre por ir a rematarte se la ha llevado acordaos que hay mutes, por si el último no sé si es, no, no, es por hasta aquí muerto no te refuerzas para aquí es igual, yo se colga, está a, eso te da igual un garage he escuchado, eh, no lo he visto ya está, uno ya por medio ahí está el back por aquí hay otro más, eh, va por, el back y se oyen dos, dos pasos por aquí, eh cuidado por acá, sí pase está fuese uno en cocina muerta, era levana ya no abre buena ah, no, mierda, da igual ahora está hace cuatro ahí otro menos el hacker este de mierda tú solo, tú solo pero deja que se haga fulltime, chaval nada, nada, da igual si, será fulltime en cocina lo tengo, eh anda muy buen márcale, márcale no tengo que matar es que es poner hacia arriba a balas que demore ay, mira, mira me has escuchado buenísimo, amigo me has escuchado el perro lo pillas, puedes venir a mí voy voy, voy, voy voy, voy espérate, se han preparado para especificar otra vez el Javre estaba romeando seguro, ¿no? el RUG está abajo no, alguien el Javre está aquí entrando justo a la izquierda aquí, en esta pared no, no me pillan, me pillan, ¿qué pasada? vale, muerto, uno todo chulo, fíjole todo chulo, fíjole todo chulo, fíjole ah, que se cae vale, muerta, muerta muerta joder, 16 bajas va, uno de vida me sacrifico, eh están dos acá atrás dos acá atrás cuidado con los cepos cuidado con cepos te curo, te curo tío, tío, tío creo que hay otro lado, puede ser sí, sí, hay dos tenéis un nadie en la esquina el de la esquina, sí, me ha matado que se muera coño, muérete hostia, 17 bajas fatal el puto juego, tío le he metido el cargador en cero de la recuperación social ¿cómo es que es el canal? Don Mewel Don Mewel andan, andan, andan y 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